Mientras el régimen venezolano sigue enfrascado en una tensión diplomática con Estados Unidos, el desabastecimiento en Venezuela continúa marcando el drama diario de los consumidores. El gobierno acusa al sector privado de generar la escasez como parte de un plan que busca desestabilizar la nación suramericana. Por su parte, la oposición responsabiliza al Ejecutivo de provocar el caos con políticas económicas erradas. Conseguir ciertos alimentos se ha convertido en una de las tareas más difíciles en Venezuela. La escasez de leche, carne, aceite, azúcar, margarina y harina de maíz trastoca la vida de cualquier ciudadano sin importar el estrato social. No se consigue nada, no se consigue nada y esto va de mal en peor. No se consigue nada y las cosas a veces bien caras y descasas. La lucha por lograr el objetivo ha llegado a niveles nunca antes vistos en el país. El papel higiénico, los productos de limpieza e higiene personal han desaparecido. La variedad pasó a ser un lujo. Hace rato me tuve que calar cuatro horas para comprar dos bolsas de leche nada más y la cola es terrible. La aparición de un producto de la lista de los más buscados ha ocasionado muerte, heridos y golpizas. Situación que para muchos denota una forma de descomposición social. En Venezuela están pasando cosas muy graves. Veamos la semana pasada como la gente saqueaba un camión de comida mientras que el chofer que había tenido el accidente aún estaba padeciendo. Eso es un problema que nos preocupa a los venezolanos. También vimos la semana pasada, por ejemplo, todo el viernes una bebé que perdía, que falleció, una disputa entre dos hermanas por un paquete de harina de maíz. Eso es lo que tiene que preocupar al señor Nicolás Maduro. Para el ciudadano de a pie, esta es la realidad. Para el gobierno, todo se debe a un plan preconcebido desde el imperio del norte, desde Estados Unidos y ejecutado por los empresarios nacionales. Ustedes están detrás de este paro silencioso, de este sabotaje a la economía. Ustedes están detrás. Y vamos a actuar con la mayor firmeza y con la mayor fuerza legal. Una acusación que niega el sector privado, llamado a rendir cuentas al gobierno. Lo que estamos nosotros es tratando de producir más, sembrar más bienestar, más empleo. Expertos atribuyen el caos al intento desesperado del gobierno por imponer el comunismo. En Venezuela no puede haber especulación porque los precios están controlados. ¿Para qué yo voy a guardar unos productos? ¿Para qué los voy a acaparar si dentro de tres o dos meses lo voy a sacar al mismo precio? Aunque el gobierno anunció la importación de unos 600 millones de dólares en productos básicos de Colombia para garantizar las reservas por el resto del año, la negociación sigue sin concretarse. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para NTN24.